Y en este momento tenemos a nuestro especialista en imagen, estilo, protocolo y pasarelas, Italia Fierro. Muchísimas gracias por acompañarnos, Italia. Gracias, Italia. Muy bien, muy bien, chicas. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Porque el día de hoy nos van a platicar de un tema, chicas, que nos ven ahora en casita, que es muy importante. Podemos decir, es que no voy a usarlo todos los días, es que yo no pongo así la mesa. Pero ¿saben qué? Es muy importante saber usar correctamente los cubiertos, el plaqué, porque podemos tener alguna sana importante. O acudir a una fiesta. Alguna fiesta, entonces nunca está de más saber todo esto, Italia. Así es, así es, es correcto. Bueno, pues vamos a empezar. Ustedes van a ser mis anfitrionas de esta noche. Y bueno, vamos a empezar primero dándonos un saludo cordial. Primero, cuando vamos a una cena o un lugar, nos saludamos correctamente de una manera suave y cálida. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Italia Fierro. Y siempre mirándose a los ojos. Ok. ¿Qué tal? Mucho gusto. Ahora, saludense entre ustedes. ¿Qué tal? Mucho gusto, Cristina Rodríguez. Soy la leada. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, ahora le pito el permiso a la anfitriona para que se siente y empecemos correctamente. Adelante. Ok, adelante. Bueno, entonces vamos a iniciar con todo esto. Exacto. Primero nos vamos a sentar y nuestro trasero lo vamos a poner de este lado, sin hacer ruido, correctamente desde enfrente. Lo segundo que vamos a hacer es estirar nuestra etiqueta y ponerla en nuestro regazo. Ok. Siempre de un ladito, ¿no? Así es, así es. Siempre de un ladito de nuestro regazo y de preferencia la mitad. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a limpiar, nosotras las chicas, vamos a darnos toquecitos para no manchar las copas y volverla a cerrar para no mancharnos nuestro vestido. Y que no se vea tan bien, ¿no? Exacto. De repente. Sí, sobre todo para no mancharlas. Claro. Exacto. Y nuestros vestidos blancos. Y la otra manera es siempre estar vestida acorde a nuestro evento. Por supuesto que nosotras siempre estamos lindas, ¿no? Siempre estamos bellas. Sí. Bueno, perfecto. A ver, Italia, cuéntanos qué tenemos aquí en el montaje de esta mesa. En este montaje tenemos, bueno, el plato playo, el plato base y el plato de sopa. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues yo voy a ser tu mesero estrella, entonces, en este momento de las dos. ¡Ay, qué increíble! Y, bueno, obviamente, pues yo te voy a dirigir. En este caso yo te voy a servir tu sopa. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Italia Fierro, los voy a estar atendiendo. Voy a ponerle su sopa de papa. ¿Cómo la comerías? Bueno, yo tengo entendido que siempre vamos a empezar de adentro hacia afuera, ¿no? Exactamente. Es correcto. Pero como es una sopa, es algo muy caliente. Ajá. Entonces te puedes quemar. La, el plato, la sopa, siempre se va a comer. ¿La puedes sostener? Claro. Exacto. Y de adentro hacia afuera. Desde la, desde arribita como una capa. Así. Al revés. Así, así, exacto. Y va a estar de esa manera siempre tibia o de los costados siempre va a estar fría. Ok, correcto. Es correcto que, por ejemplo, si te pasaste la cuchara, le puede sobrar, ¿que le retires un poco haciendo esto? No. No, 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 no. Porque solito cuando uno extrae la sopa, ahí retira el excedente, ¿no? Claro. Entonces, lo que tú recomiendas, Italia, es que agarremos una porción menor para que no nos pase este tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Este tipo de detalles. Es correcto. O sea, tú vas a agarrar de esta manera. Ajá. Ligeramente, siempre derecha, ligeramente tu sopa, te va a serguir despacito. Y así. Y exacto. Nunca, nunca agacharnos ni encorvarnos, ¿no? No, y de esta es la manera correcta. Así. Así. En 360 grados de este lado, así. Ok. Exacto. Correcto. Buen tibé, porque de verdad, luego agarramos las cosas mal, o nos corobamos, o nos chorreamos, y esta postura nos permite llevar a la altura indicada el alimento, ¿no? Exactamente. Es acercarnos al alimento, no. No, es directamente. Nosotras siempre derechas, como unas damas hermosas que somos, y ligeramente lo incorporamos. Sí. Y lo dejamos. Exacto, ¿no? Ajá. Cuando terminamos de comer nuestra sopa, siempre la vamos a poner en 6.30. Exacto. Para que no se vaya a manchar, y el mesero, cuando se lo lleve, se lo lleve correctamente. Correcto, correcto. Entonces, yo voy a ser tu mesero, y en este caso ya terminaste el plato fuerte. Correcto, Italia. Ahora vamos con el plato fuerte. Los cubiertos siempre van a ir de este lado, los cuchillos siempre el cortante hacia adentro. Ok. Entonces, es muy bueno decirte que las ensaladas no se cortan con cuchillo. No se cortan. Así es. Y si es alguna albóndiga, tampoco, porque a menos de que las albóndigas en un restaurante de alfino, ya están preparadas para el bocado de tu boca. Son muy pequeñas. No se cortan, ¿no? Correcto. A menos de que sea una carne o algo así. En este caso, te voy a dar un lomo al estragonof, ¿no? Ok. Te sirvo tu lomo al estragonof. ¿Qué va a pedir usted? ¿Vino? ¿Champagne? Champagne solamente se le dice a los vinos de origen francés. Claro. De ahí, no es champagne, puede ser, si es español, es cava, y, pero no, no, puede ser otro vino, pueden ser espumantes, pero no digan, te traigo un champán mexicano, te traigo un champán, eso no. Es de eliminación, nada más de origen. Exactamente. Porque estaba hecho en la región de Champagne, Francia. Oye, y por ejemplo, tú nos puedes recomendar, si vamos a tener nuestra carne en esta ocasión que nos vas a tener, lo podemos maridar con un vino tinto, tal vez. Claro, no hay, el vino tinto es muy aconsejable hacer el maridaje, pero no hay reglas. Ok. Acá hay vinos muy ricos, puede ser con el vino rosado también, que cae bien con todo. Correcto. Es el común denominador, y aparte a las mujeres nos gustan mucho, ¿no? Sí, porque es ligerito y afrutado, ¿no? Así es. Sabe delicioso. Todo es mejor. Oye, Italia, a ver, esto que estábamos comentando que empezamos de adentro hacia afuera y todo, ¿nos podrías indicar cómo tomar los cubiertos ahora en este siguiente plato, por favor? En este caso, siempre los vas a tomar de acá, de esta manera, esta es la manera correcta. Correcto. Ni así, ni así, siempre van a ir de este lado apoyando. Apoyándonos. Correcto. Exacto. ¿Podrías intentarlo? Sí, claro que sí. Tú me calificas. Sí, sí, claro. Así, ¿no? Perfectamente. Correcto. Derechita. Derechita. Exacto. Siempre, yo sé que a lo mejor somos diestros y no zurdos y demás, pero lo correcto es cortar del lado izquierdo y tratar de llevar el bocado con la misma mano, ¿no? Claro, exactamente. Y un bocado moderado. Claro, no grandote ni que te lo estés empezando después. Nada de que corta uno y por practicidad, pues siempre se cambia uno el tenedor, ¿verdad? Para el lado derecho. Pero eso no está correcto, chicas, así que eso no lo tenemos que hacer, ¿no? Exactamente. Correcto, Italia. Una vez que terminemos nuestro plato, ¿cómo nos comentas que podemos poner los cubiertos? Claro, otra vez en 6.30 o enfrente. Correcto. Está de lado también, está la manera, el método americano, que también lo puedes poner de este costado, pero cuando se lo lleva el mesero, es más probable que se le pueda caer. Entonces, por seguridad a nuestra ropa y no hacer pasar un mal momento, le dejamos de esta manera, ¿no? Claro, y luego en un evento así que ni modo que estarás corriendo a cambiarte, ¿verdad? No, no, le pases el cubierto al piso. Sí, no, no, no. Oigan, chicas, y también, bueno, en este caso yo te voy a sugerir la mantequilla de champiñones con ajo. ¿Cómo la tomarías? ¿Con qué cuchillo? Pues yo la tomaría con este y aquí tenemos un cuchillito que es ideal para la mantequilla, tomamos una pequeña porción. O mermelada, por ejemplo. O mermelada, claro, dependiendo el caso, tomamos una pequeña pieza de pan y en pequeñas cantidades, ¿verdad? Así es. Lo untamos un poquito y lo volvemos a poner en nuestro plaquete de mantequilla. Exactamente, es correcto, es correcto. Esta chica no la necesita, ustedes no la necesitan. No, 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 nada, todo. Pero bueno, en este caso. Ahora vamos con el postre, ya retiramos. Sí, claro, vamos a retirar esto. Bueno, antes del postre, las copitas. Si nos puedes indicar estas tres copitas, ¿cómo funcionan, corazón? Esta es la de vino y esta es la de champán. Ok. Este es el tallo, siempre vamos a agarrar la copa de esta manera. Correcto, no cambiamos temperaturas, ¿verdad? Exacto, acá es la de coñac, de este lado es nuestra manera. Siempre para la fotito, para todo eso, acuérdense que la fotito, agarrarla de esta manera, ¿no? Correcto, correcto, Italia. Esta es la de vino y siempre, 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 siempre van a estar la copa de agua, siempre va a estar hacia la derecha. Correcto. Siempre va a estar afuera. Ya sea que el mesero te diga que quieren, que quieren champán o vino, él va a ir retirando, no se hagan lío con todas las cosas. Claro. Porque el mesero va a ir retirando y les va a ir despejando todo esto, ¿no? Claro, correcto, Italia. Eso es una gran ventaja para poder ocupar lo que nos quiere. Así es. Exacto. Y ahora sí, manita, para ir cerrando, con el postre. Con el postre. Bueno, te voy a poner tu plato postre. Ok. En este caso tenemos tres cubiertos de postre. Sí. ¿Cuál elijo? Es según. Por ejemplo, si yo te voy a poner un flan, ¿cuál elegirías? Para un flan, yo creo que elegiría este. No. ¿No? Yo elegiría este. Exacto. Este es para todo lo blando. Ok. Todo lo que sea blando. Se va a ocupar la cuchara. Ok. Y por ejemplo, si yo te pido un cheesecake que tiene la corteza crocante abajo, ahí sí ocuparíamos el tenedor pequeño. ¿Y este para qué lo ocuparíamos? ¿Para un sorbete tal vez? Para un helado, exactamente. Ok, correcto. Para un helado. Siempre este, los helados van a tener esta plana. Es la única manera de cortarlo directamente. Ok. Y este, es muy lindo. Exactamente, el sorbete es un pequeño helado que nos dan entre plato y plato para quitarnos el sabor en la boca y podamos degustar el siguiente plato completamente el sabor, ¿no? Exactamente. Correcto. Oye, muy buena explicación. Ya en otro momento, ¿te parece si tocamos también el tema de las servilletas? Ay, de las servilletas, ¿no da tiempo de hacer una rápida? No, ya tenemos el tiempo cortito y tal. Pero hay más tiempo para otros pasos. Pero, pero sabes que nos encanta aprender contigo todo esto. Y pues más adelante, pues queremos invitarte para que nos sigas instruyendo en todos estos temas que son tan importantes como damas a verlo. Y bueno, y la tía, el día de hoy, en las manualidades casualmente, nos hizo manualidades pues indicadas para este tema, porque hizo también cubrejarras, pero también este detalle encantador. Divino. Que es un cubrebazo. ¿Lo viste que es? Así no, entran moscas y todo está tapadísimo y que ve el detalle divino. Así es. La tía, una manual, una manual. Ya en un momento más estaremos con la tía Rucayla para tocar este tema. Quédese con nosotros. Seguimos con mucho más. Muchas gracias. Gracias, hermosas. Fue un placer tenerlas de anfitrionas esta noche. Muchísimas gracias a ti y te esperamos más adelante, Italia. Así es. Muchísimas gracias para que nos sigas enseñando todos estos pequeños, grandes detalles que siempre hacen la diferencia. Porque recuerden que el diablo está en los detalles, chicas. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!